¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Aliens vs Predator Y continuamos donde lo dejamos en la campaña del alien que escapamos y matamos mucha gente Así que vamos a seguir escapando y matando gente, de eso se va más o menos la campaña No entiendo que en el multijugador los aliens tienen más fuerza o algo así Porque de normal, si juegas contra una persona normal y juegas a disparar, los aliens no tienen nada que hacer Pero bueno, en teoría no tiene que quedar mucho ya para terminar esta serie Que bueno, ha estado bien, ha estado una dudación considerable Medianamente bien, o sea, entre las tres campañas, seis episodios del marine, cuatro o cinco del Predator No me acuerdo cuántos y del alien habrá tres o cuatro o cinco o seis o qué más da El caso, vamos a completar ya esto, vamos a... Bueno, no en este episodio, pero... Hay que acabar ya la campaña del alien Hasta la campaña del híbrido, solo es la pelea final y mueres No es un híbrido, es una aberración No tiene sentido llamarle híbrido, simplemente es un alien que se ha metido en un Predator Venga, hombre Los civiles con armas están resaltados con feromonas rojas, los desarmados con feromonas verdes Pursa Q para correr, esto te permite acercar tu vida enemigo a gran velocidad Venga, hombre Tío, que no tienes que hacer la nave nodriza ni el planeta entero Que estás cargando, no te entiendo Bueno Bueno Se toma su tiempo Ya, pues voy a aprovechar Que tengo aquí el disco duro Voy a hacer una cosa en el otro ordenador Oye, no, no, que... ¿Pero qué me estás contando? Por favor Oye ¿Que se ha quedado pillado? Hay dos, que se ha quedado pillado Hay dos, que se ha quedado pillado Hay dos, que se ha quedado pillado No puede ser tan... tanto carga No puede ser tanta carga Se ha quedado pillado Hay que cerrarlo Vale, ya está Ya se ha... No, simplemente ha tardado mucho No se había quedado pillado Vale, no ha pasado nada Solamente he entrado por aquí ¿Has acabado? ¿Qué te crees? Voy todo lo rápido que puedo Quiero largarme de aquí Antes de que se vuelva a ir la luz Y vuelvan esas cosas ¿Cómo viste lo que le hicieron esos animales al pobre? Aparecen de la nada las arañas Si puedo os infecto Aparecen de la nada Es flipante Atención Puerta de compartición desactiva Se ha ratificado a mantenimiento ¿Puerta de qué? Uh, vale Eh, un casquete Uy, que me quemo Que me quemo Que me quemo Voy a morir Ay, no ¿Me he salvado? ¿Pero por dónde voy? Ah, vale, por aquí Yo soy un poco tonto yo Espera Quiero curarme un poquito Aquí operaciones Señales de xenomorfos en vuestra zona Permanecer alerta ¡Ay, me ha dado! Ah, no, 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 no Tienes que hacer esto en sigilo No puedes Si hay más de uno Tienes que hacerlo en sigilo No puedes saltarle a uno siquiera Intentar matarlo Estoy de los nervios Aquí operaciones Señales de xenomorfos en vuestra zona Permanecer alerta Venga Es más fácil así Uh, que hay uno ahí Vale ¿Habéis oído eso? Tú no No, me mata Si se bloquea me mata O sea, si me... Es que el ataque fuerte es muy absurdo Porque... Aquí operaciones Señales de xenomorfos en vuestra zona Tarda un montonazo en hacerlo Oh, he fallado Ah, he fallado, he fallado Mueres enseguida Es que el alien no... A ver, contra armas de fuego No es fuerte La gracia del alien es que nadie tenía armas ¿Habéis oído? Oh Tienes que darle justo detrás Vale, ¿este podría matarle? No, me está andando No, venga ya Mueres enseguida Es que la idea es esa Dejarse caer aquí Y matar a este tío Vale Ahora, volver arriba Matar a aquel Oh, me han visto Va, venga ya No, cambia de dificultad No, yo me lo voy a pasar Aquí operaciones Señales de xenomorfos en vuestra zona ¿Hay sentido algo? Permanecer alerta Este sitio está acabando conmigo A ver Está aquí Esto Pero ¿cómo me ven? Sí Es que ¿por qué me ven? No, 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 no ¿Esto qué es? Ah, vale Mierda de esta A ver A ver, dame un momento Dame un respiro Dame un respiro ¿Aquí, ahí es, jalea? Tiene pinta, ¿verdad? A ver Ahí sigue hay jalea Oh, sí Queda uno solo, ¿no? No os relajéis demasiado, marines Espera, vamos a coger la jalea Ah, no, vale Es una puerta Uh, vale Pues no, no solo hay uno ¿Qué hablas? No, he tardado demasiado Me han visto Creo que me ha visto uno, ¿verdad? Sí, me ha visto uno Este de aquí Me están apuntando Vale, vamos por aquí Ah, vale No había que matarlos a todos Vale Voy a dejar de hacer esto Es que he tardado un montón Una animación súper larga Creo que he visto jalea, ¿verdad? Sí Sí, aquí hay más Ahora No, entonces estás muerto Baja por el conducto de ventilación ¿Cuál? Ah, este Sala de control cerrada Contacte con el supervisor Y siga sus instrucciones Ah, vale, muerto Hay que apagar algo Vale Es muy fuerte la corriente, vale Ah, vale Puedo ir Vale ¿Puedo ir directamente a otro conducto? Sí Misteriosamente Te metes ahí Ja, 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 ja Oh, sí Venga, ya Amigo Amigo alien Cuando vayas al conducto Vale Hay dos sentries ahí O sea Para allá Recibo señales sin explicación Manteneos alerta Estamos en ello Sin explicación Ahí están las sentries Aquí hay un señor Ahí jalea Ahí irá por ella Espera ¿Habéis oído eso? No No está mirando al techo Tranquilos Vaya Eso no lo has visto ¿Lo habéis oído? No No había otro No he visto al otro No Jalea No he visto al otro Espera 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 Ven para acá Tú no Tú no No bajéis la guardia Tú no te quiero más cerca Maldita sea Es que no puedo matarla Tengo al otro delante No Espera Vale Ahí hay dos Por ahí está Aquí hay una sentry ¿Verdad? Ah, no Aquí hay una sentry Qué pena que esto no se puede romper Bueno, pero les he hecho el quiebro O sea, puedo venir por aquí Fíjale ahí ¿Solo hay uno? Vale Espera Este primero Primero el que tiene arma Luego jalea Y luego infectamos Las cosas por orden A ver Tú listo Eres muy listo Vienes aquí Te cubren las manos Con la cabeza Lo infectar Lo infectar Tendría gracia Si tuviera algún sentido En plan Que de aquí a un rato A ver Es que la De aquí a un rato Viene un alien a ayudarte Pero es que el problema Es que los Los La creación de un alien Tarda mucho La creación de un alien Que se Mete dentro del cuerpo Y tal Es larga Es la cosa Entonces Entonces Bueno Es que La creación de un alien Varia de película A otra Porque en la En alien 1 Tarda como un día y medio O dos días O por ahí O sea En plan Bastante En alien 2 También tardan Relativamente mucho En alien 3 Dicen que Como es un perro Pero tarda Unos días En alien resurrection Es instantáneo O sea Es Instantáneo Dos horas En alien vs preat Y en alien vs preat Es absurdo Lo rápido que es Es rapidísimo Pues claro Tienen que Cuando es muchos alien Tienen que tener muchos alien Y no pueden esperar Tres horas por cada alien Pues entonces La gente se daría cuenta Que se entiende Pero bueno Esto está electrificado No creo que sea por aquí ¿Es esto? Eh, vale ¡Una araña! Hola amiguita Tú eres de las buenas ¡Ah! Le ha agarrado ¡Qué grande! Dios, me lo haría Que te dejará controlar A la araña En plan En plan Como un dron Pulsa E Para controlar A la araña Ah, no me ha visto La Sentry Bueno, ahora vienes tú ¿Habéis sentido algo? No Uh Bonita escopeta No Se desactivó la valla Y ahora qué No me acuerdo No me acuerdo si había Alguna película En la que se mostraba La visión del alien Cómo era su campo De visión No puedo pasar por aquí ¿Dónde está mi objetivo? ¿La puerta? No Uy, hay una araña, ¿verdad? Maldita sea Yo quiero eso ¿Cómo llego ahí? A la baba ¿Por aquí? Sí, yendo hasta el fondo Digo yo Por este lado Ah, no Si no hay Uh, entonces Dice que hay que ir para allá Venga, alien bueno Alien bueno ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo se entra en un conducto de ventilación? ¿Cuál es el objetivo? Sabotear la antena de radio Ah, pero eso es allí ¿Cómo voy allí? No puedo pasar por encima de esto No me deja No No Espérate Es que no puedo ni tocarlas Ah, vale Vale Sí Sí que puedo Vale, ¿y ahora qué hago? Oh, shit Ojo Vale Vale, he abierto aquí la La trampilla, ¿verdad? Ah, vale, 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 vale 22 de 50, eh Pues Llevamos un buen número, eh Si me dejo serán pocas Calaveras me dejé un montón Que alguien abra la puerta Por favor Nope Un xenomorfo Un xenomorfo Ah, pues Si es de los tontos Hola ¿Tú eres el valiente de la colonia? No puedo entrar por ahí Quiero matarte Pero no me lo pones fácil Bueno Vamos a decir que te voy a perdonar la vida Movimiento detectado a bastante distancia Es que no os veía No se me marcan Esta zona también hicimos segilo con el Predator, tío Y fuimos con el Marine matando a alguien Se ha ido para allá ¿Puedo aprovechar? Ah, ah, ah Va, hay que subir ahí Ah, ah, ah He roto la antena He perdido la comunicación a larga distancia ¿Tú me lanzallamas? Voy a morir Muero, 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 muero Hay que correr Oh Pues si es aquí, cobarde de mierda Acabad lo que estáis haciendo Y volved aquí rápido Vale Jesse ya casi ha terminado con la antena Esto es que no se abre A este tío no se le puede matar, ¿verdad? Bueno Ahora, ¿dónde? Aniquila a los Marines Ah, vale Vale, ahí hay uno Es que está mirando hacia acá Voy a poner detrás Oh Ahora Me está viendo, o sea Es que además hay dos Mirándose el uno al otro No puedo matar a uno sin que me vea el otro Ahora No relajéis demasiado, Marines No Uh, no me ha visto Pero bueno Digamos que no Digamos que no me ha visto Oh, sí Inmovilizadlo Este que ahora viene para acá Es que si pudiera hacerle La muerte con sigilo desde la pared Ahora Es que cuesta bastante ¿Ves? Hay muertes con sigilo súper rápidas Y otras que tardan un montón Que está la vida ahí matándose Toma su tiempo ¿Habéis oído eso? Ay, me ha dado No La Sentry Me he metido en el rango de la Sentry Me he metido justo delante Hacer la 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 transición Oh, sí Vale Solo hay dos, ¿verdad? Estos dos de aquí Se ha escondido en las sombras Ya ves Soy súper sneaky Aquí pasa algo Cojo Está aquí El sonido venía de aquí Esto es un poco tonto La verdad Lo siento Por esta cosa tan absurda ¿Qué pasa aquí? ¿Ves? El lance de armas es una mierda Para mí cuando era Marina Y para ti que lo eres ahora Uy Lo siento No he roto No he roto la Sentry Yo digo Sentry Pero es una torreta O sea Sentry ¿De qué es? Sí La he roto La he roto Se ha ocultado En las sombras Venga, hombre Venid Aquel tonto sigue allí Encerrado No sé cómo se Se le salva Bueno, se le mata Vale, ven para acá Debe de ser por aquí No bajéis la guardia Vale, te he hecho hasta aquí Perfecto Tengo un efecto algo muy cerca Ah, toma Muerte con sigilo ¿Ves? Se tomas tu tiempo Entre que... Vale, quedan marines ¿Verdad? Pues si es aniquilar a los marines Molaría que cuando Vinieses con el Predator Y con el tío Vieras la jalea Pero no podías interactuar con ella A lo mejor es así Y no me he dado cuenta Porque no me he fijado En esas cosas O que vas con el tío Y ves calaveras O que vas con el alien Y ves audios Los que no has cogido aún Me da que vieras Los que aún no has cogido Es que en el agua se me oye Con el Predator pasaba igual Si te vas al agua se te oye Mira, ahí hay uno Vale, pero ahí hay uno He perdido la comunicación Con algunos de los nuestros Están por tu zona Acabad lo que estáis haciendo Y volved aquí rápido Daos prisa Y tened mucho cuidado Un solo alien matando Miles de Es un solo marine Matando miles de aliens Y un solo alien Matando miles de marines Ahí está la ironía, ¿verdad? Vale, aquí hay uno Oh, esa es buena, ¿eh? Ahí metiéndole la manaza ¿Dónde ha quedado uno? Allí Vale, si no toco el agua Le puedo hacer un sigilo Hasta luego Bien No recibo señales Tiene que estar por ahí Balance el acceso de la jungla Entiendo que es por aquí Sí, es por aquí Se ha abierto esta puerta El objetivo está dentro del recinto El juego no tendría sentido Si no matarás un predator Al menos Porque si no, no sería Alien vs. Predator Pero en la campaña del marine Matas un predator Pero no es el predator De la campaña del predator Porque ese predator sigue vivo Entonces, ¿a quién matas En la campaña del marine? ¿Y cómo entro aquí? ¿Y lo que es más importante? ¿Cómo entro aquí? ¿Eso de qué era? Una serie que terminaba siempre Con tres Con dos incógnitas En plan Conseguirá No sé qué Logrará Su objetivo No sé qué Y lo que es más importante Y decía una cosa absurda No me acuerdo No me acuerdo qué serie es Me viene a la cabeza Zorrori Pero no No puede ser Zorrori ¿Cómo entro aquí? No, ya, sí Hombre, a ver Forma tiene que haber Pero Pero, lol Esto está selladísimo Puede ser que haya Otro Otro camino O algo así No sé Voy a dar una vuelta Sí, se me ocurre Con la bomba Pero es que no hay Una bomba cerca Como para Abrir un agujero 25 de 50 No, es que aquí no hay Una Abertura Ni nada parecido Si estoy pensando Que a lo mejor Hay una abertura O algo Desde un edificio Para llegar al otro Pero es que no veo Nada Es que es un Un edificio cerrado A cal y canto No parece haber nada Por aquí No Al árbol Árbol para qué No, esto Por aquí no Por aquí no puede ser Ah, vale A lo mejor Se me ocurre Empujando esto Aquí Que hay una verja Ah, pues esto ya está abierto Bueno, yo le doy Vale, es por aquí Ajá Ahí pillín Vea, va Cuando termine Esto Terminamos el episodio Que hablas Si solo me ha llevado De ahí Ahí Tiene que haber más de estas En el suelo, ¿verdad? Ahí No están muy escondidas Las babas No, yo lo que quiero Es una que me lleve A la superficie A la superficie No A la casa del tío este What the fuck Que no hay No Esta tampoco es Ah, vale Sí Ni lo sueñes Sí que es Ven, ven, ven Ven, ven ¿Qué haces? ¿No objetivo Entrar en el B04? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me sacas de uno Y tengo que ir a otro Con lo que me ha costado Entrar aquí Ah, vale Este está abierto Ojo Me han encerrado Te entendemos Tú no te escapas ¡Derribadlo! Amor a primera vista ¡Eh, Adam! Se le ve cabreadillo Al mamón Oh, shit Tú no te escapas De aquí ¿Hay un conducto? ¿Qué más de este sitio? ¿Qué más de este sitio? ¿Qué más de este sitio? ¡Qué más de todo! ¡Todo! Aniquí a los Marines ¿Qué más de este sitio? Aquí no está ¿Dónde coño? Tengo que salir primero Que me he escapado Que no son muy listos La verdad Debo decirlo Me han puesto una Sentry ahí La torre esta ¡Cucú! ¡Hola! ¿Te has dado cuenta Que los Marines Que mata el Predator Son de ambos sexos Pero los que mata el Alien Solo son hombres? ¿Tiene algo que ver Con el hecho De que la mayoría De los protagonistas De Aliens Son siempre mujeres? ¡No os relajéis demasiado, Marines! ¿Habéis oído eso? ¡Ah! Lo he matado ¡No! ¡La Sentry otra vez! Otra vez igual ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay una bomba! ¡Explota! ¿En serio no me habéis visto? Ok Aquí había una bomba al principio Pero la he gastado Ahí, ahí, ahí Rico, rico A ver Ahora falta este A ver, que no tenga amigos cerca Vale Oh, 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 oh Tiene un amigo allí Tendrías que poder tirar ácido Pero tira sentido, pero Eso, tú camina para atrás Camina hacia atrás, es una buena idea Es una buenísima idea ¿Vienes o qué? ¿Vienes o qué? Estudio los generadores, vale Vaya, no podía haber hecho eso antes Bueno, será más largo el episodio, pero yo esto lo quiero acabar No tiene que dar más en esa zona Mierda Otro generador roto Nos quedamos sin luz Al B02 Planta baja del B02 ¿Cómo? Supongo que desde arriba Eh, por aquí Violación de seguridad Procedimientos de contención activados Todo lo que tenga para violación es bueno Hay un Marine ahí ¿En serio? Atención Puerta de compartición desactiva Se ha notificado mantenimiento A ver, tú contra mí O sea No hay más Oh, sí, vale No es lo que quería, la verdad No te lanzamos llamas por donde te quepa, tío Es una mierda No podía escaparme simplemente, eh No A ver Sí, una explosión bastante tocha Oh, sí que vienen No os relajéis demasiado, Marines Sí, hay mujeres, eh Sí, hay mujeres Vaya Quería matar a la mujer con una transición Uh, esa lleva un Esa tía lleva una de las grandes, eh Hola Notificación No se muevan de sus puestos La productividad no se debe detener De acuerdo, ya voy Es un arma muy grande para que Oh, sí ¿En serio ha hecho lo de la granada? Pero que tío más guarro No ha funcionado Estamos perdidos Soldado, tranquilízate Tenemos que largarnos de aquí ¿En serio ha hecho la granada? Vale ¿Habéis oído eso? Es que van a venir dos ¡Está aquí! ¡Está aquí! Oh Es que han venido dos Antes ha venido solo una Antes ha venido solo una ¡Han muerto todos! No ha funcionado Estamos perdidos ¡Soldado, tranquilízate! Tenemos que largarnos de aquí ¡Habéis oído eso! ¡Hacerlo, picarito! Joder, tío Es que vienen dos Sí, sí Anda, me he metido aquí sin querer No quería entrar aquí, la verdad Pero a lo mejor se ha guardado aquí No Han muerto todos No ha funcionado Estamos perdidos Me puedo esconder aquí, ¿verdad? Sí, tío Vale, me escondo aquí Eh, vale Tranquilos En la cara Sala de control cerrada Contacte con su supervisor ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Boder mío! ¡Atacando al objetivo! ¡Joder, está aquí! Hasta luego ¿En serio el golpe normal es tan fuerte? ¿Quieres apagarlo, joder? Has elegido la persona equivocada ¡No! Lo que tú digas ¡Atención! ¡El ron es un gran atardeo! ¡El ron es un gran atardeo! ¡Ja, ja! Oye, qué largo se está haciendo esto, leñe Con su propia comodidad Tranquilidad Seguro el ser estricto Los brazos de corros de seguridad ¡Ja, está echando la mierda esto! ¡Se quiero cavar! ¡Un destrozado! ¡Oh, pero es que hay un montón ahora! ¡Vale, he picado! ¡Vale, he picado! ¡En serio! ¡Vas a hacer tu propia muerte con mucha decisión! ¡Eh! Es que no puedo pasar ¡Vuelve a la colmena! A ver, que suban de uno en uno El sonido Venir desde aquí ¡Atacar, atacar! ¡Hala! Si das en la cabeza Te quitas la cabeza, ¿eh? ¡Vale, vamos ahora! ¡De camino! ¡Vale, esperamos ahora! Ahora que parece venir ¡Vamos encima! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Venga, por Dios! ¡Termina ya episodio! ¡Eres larguísimo! ¿Ya? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Lo dejamos aquí! Se ha hecho muy largo Y probablemente nos quede solo un episodio Así que nada, un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!